Se viene ahora Cerro otra vez, la pelota para García, García cambió de frente, va a izquierda, se manda por izquierda la medota, la área, la boca, Mauro, Brasen la saca, muy bien, la vuelve a recuperar Cerro por intermedio de García, García entregando para Furtado, otra vez para García, por izquierda, la toca para quien aparece otra vez por el medio Sosa, Sosa entregando para Cáceres, Cáceres para Sosa, la tiene Cerro tratando de armar algo desde lejos, abrieron por derecha para Furtado, la domina el 13, la tiene Furtado, Núñez contra la raya, la prefiere tocar atrás, lo hace en la ubicación de Bentaberry, va a hacer el centro, toca largo para Núñez, gana bien arriba, aparece el pato con golpe de cabeza, complementa Facundo, Facundo entregando la pelota para May, ahí al medio para Rodríguez, Rodríguez para Cayetano, están los dos inhabilitados, están los dos inhabilitados, allí la viene a buscar por el medio, aparece May, aparece May, gol, de Cerro Largo, Guillermo May, de último aparece, pero qué bueno lo de Lamardo por derecha, se la entregó Solimay, acaba de anotar en los 28 minutos, la apertura para el equipo de Cerro Largo cuando más la tenía Cerro de contra el equipo de Núñez logra ponerse arriba en el marcador Guillermo May a los 28 mal balance defensivo de Cerro salió tarde el último zaguero picaron muy rápidamente el Amardo y May la llegada hasta el fondo prácticamente no puso resistencia el guardameta Formento absolutamente vencido el pase al medio del Amardo para May May con remate corto pone en ventaja al equipo de la chat en un partido que se mostraba muy pero muy equilibrado